El presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García, hizo entrega de guitarras, equipo de limpieza y pintura para la biblioteca José Revueltas, como parte del programa Embelleciendo las Bibliotecas, que se lleva a cabo en el municipio para promover la cultura y el estudio. La cultura siempre va a urgir, ¿por qué? Para que nos saquen a nuestros jóvenes, a nuestros niños de las calles, y los ponga a hacer actividades de cultura, de educación, y sobre todo, como ahorita que vamos a entregar aquí, que ya están aquí nuestros músicos, nuestra rondalla, entonces vamos a seguir promoviendo, les recomiendo que lo hagamos. Señor secretario, bienvenido, señor director Celestino, y a nuestro presidium también, por cierto, muy nutrido y además de muchas áreas. Después de que el presidente municipal visitara la biblioteca y que le hayan hecho peticiones para mejorar el lugar, este centro cultural fue pintado y mejorado con mobiliario para que todos los habitantes pudieran acudir a un espacio adecuado a sus necesidades. El día de hoy estamos aquí en la biblioteca, como lo prometimos, no sé, hace 10 días, 8 días, pero para que vean que la respuesta es inmediata. Ya se arregló, se pintó, que fue lo que me pidieron, se arreglaron los baños, que también ahí había un problema de sanitarios, eso genera un problema de salud, también lo arreglamos, y sobre todo, hicimos un compromiso, y no hay nada mejor de un gobierno que cuando prometa algo, lo cumpla. Nada más me reza a decirles que no nada más es el envejecimiento de las bibliotecas. Vamos a formar actividades culturales de fomento a la cultura, con apoyo con el Fondo Económico de Cultura Económica, que encabeza Patinacio Taibon en coordinación con Antonio Rico. Vamos a darle vida a las bibliotecas, necesitamos jóvenes lectores, resarcir el tejido social de esta descomposición social en la que vivimos. Este es solo el arranque del programa que será aplicado en otras 14 bibliotecas del municipio para beneficio de los valles chalquenses. Reporto para Canal 6, Cecilia González.